hola libra soy maya luna y esta es tu lectura del 9 al 15 de mayo vamos a ver libra que tiene que decir el tarot para ti comienzo como siempre con esta primera parte de la lectura viendo tus aspectos generales cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que marcará la pauta para ti y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también libra vamos a hablar del amor comienzo entonces libra con tu lectura y quiero invitarte si no lo has hecho a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones allí en la campanita para que siempre que yo publique tu horóscopo te llegue esa notificación libra aquí yo veo que atención con el dime que yo te digo atención con discusiones que se pueden presentar en los próximos días y esto tiene que ver con chismes ese dime que yo te digo malos entendidos aléjate de chismes y sañas sobre todo en la parte laboral o donde hayan personas jóvenes más jóvenes que tú si tienes un grupo de trabajo y que puedes identificar así yo no sé si sobrino si una vecina pero veo libra que hay como una persona joven que puede involucrarte en un problema y esto sobre todo si tienes pareja evita evita libra estar metiéndote por ahí en problemas quizá por pasar un buen rato alguien que no sé es como inmaduro inmadura emocionalmente hablando y veo que esta persona no sé es como si cuando quieres marcar distancia quiere armar un chisme esto te puede traer problemas y para algunos se trata del tema laboral un tema por allí en la parte en tus finanzas pero para otros se trata de alguien que quiere causar chismes si sañas y quizá ni siquiera porque tú le gustas ni siquiera porque quiere de verdad algo serio contigo sino porque es un tema de bueno ni conmigo ni con nadie este voy a ocasionar problemas es una persona tóxica de hecho veo que esto no sé si se trata de una expareja alguien con quien tú tuviste algo pero veo que hay como una energía allí en la parte del amor de alguien que reaparece o alguien que inmaduro emocionalmente como te comentaba libra que puede venir a ocasionarte problemas con tu actual relación esto sobre todo para quienes ya tienen a alguien no sé por las redes también se puede estar activando esto o puede estar esta persona apareciendo por allí por las redes ok libra comencemos a darle forma a esta lectura esto va a ser como uno de esos tópicos en la parte general que se va a presentar en estos próximos días pero vamos a ver ahora señales más específicas comencemos con el tema del dinerito y el trabajo antes de enfocarnos en el tema del amor a ver libra dinero y trabajo para ti ok libra veo que mira veo la carta de las espadas me habla de un trabajo que tiene que ver con la mente creatividad tu inteligencia te ayuda a tomar decisiones comienzas como a identificar fácilmente donde sí donde no qué cambios tienes que hacer dónde tienes que llevar tu hoja de vida tu currículo veo que esa inteligencia ese ingenio te ayuda a destacar sobre otros en la parte académica y en la parte laboral y para algunos se trata de ideas que te ayudan a con un proyecto ideas elocuentes como ideas con mucho potencial que te ayudan libra a destacar o a crear algo te hablaba de la creatividad te hablaba de ese ingenio que se activa por otro lado libra la carta del diablo me habla de energías bajas yo no sé si así como está entrando el dinero está saliendo yo no sé si y te recomiendo que tus planes no se lo estés comentando a personas no se lo estés comentando a muchas personas que no necesariamente son de tu confianza recuerda que al principio de la lectura te decía de chismes cizañas ese dime que yo te digo evita en lo posible libra hacer comentarios recuerda que tú hablas mucho y a veces bueno caes en esa desde la inocencia comentas cosas porque piensas que puedes confiar en ciertas personas pero no siempre es así entonces evita hacer comentarios que a lo mejor a ti te parecen graciosos te parecen ingenuos pero otra persona les pone un picantico allí como para meterte en esos chismes y cizañas de los que te hablaba la carta del diablo te dice libra que tienes que tener mucho cuidado con quien te puedes estar aliando y a quien le recibes favores sobre todo eso alguien que te pinta una oferta que es como una oferta engañosa o te ofrece ayudarte en algo desinteresadamente y resulta que después bueno te ves involucrado o te ves amarrado a una situación de la que no quisieras continuar ok hablemos entonces libra ahora del amor vamos a ver en temas del corazoncito que tiene que decir el tarot para ti libra voy a comenzar con las personas que tienen pareja que tienen ya a alguien en su vida para luego enfocarme en los solteros ustedes los veo como muy enfocados libra a las parejas en construir algo los veo allí como planificando un negocio construyendo remodelando pero los veo como cómplices como trabajando en equipo e intentando cambios ensayo y error bueno ahora vamos a hacer esto vamos a vender esto vamos a tocar las puertas por aquí los veo trabajando en equipo y te voy a decir una cosa aquí yo veo no te voy a decir que van a ser resultados inmediatos pero una vez que esto comienza a dar resultados así sea algo tan sencillo como iniciamos este plan de remodelar comenzamos a retomamos estudios o comenzamos cada uno a hacer cambios en la parte laboral en la parte académica no lo sé pero veo que esto al final el resultado lo logras o comienzas a ver cambios positivos sobre todo si se trata de un tema de dinerito algo que están haciendo juntos o apoyándose para tener o mejorar las entradas de dinero eso les va a dar muy buenos resultados pero implica paciencia perseverancia disciplina esta carta te dice si fallas en algo libra identifiquen que fallaste pero cambia la estrategia no cambies el plan porque no te imaginas el potencial solo que hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo creer en lo que ustedes están haciendo por otro lado libra te digo que la carta del sacerdote me habla de ustedes yo no sé qué sucedió en el pasado hubo alguien que los estafó hubo un dinero que perdieron alguien que a ustedes como pareja o a uno de ustedes les hizo mucho daño y la carta del sacerdote te dice llegó el momento ya de dejar eso allí de dejar de seguir como como queriendo ver resultados no sé si con un rencor pero veo que hay algo que sucedió en el pasado y tienes que dejarlo en el pasado y no te estoy diciendo olvídate de ese dinero no te estoy diciendo ahora busca esta persona y pónganle la otra mejilla o ponle la otra mejilla pero el sacerdote te dice que déjalo en manos de la justicia divina que ahí si nadie se le va a escapar la carta del juicio fíjate en este sentido te dice que a cada quien le va a llegar su hora y lo que ustedes como pareja hayan perdido o sea lo que sea que haya sucedido en el pasado esto va a llegarle su momento de recuperarte o el karma si le tiene que llegar a alguien Libra ahora vamos a hablar de los solteros vamos a ver Libra soltero solterito que dice el tarot para ustedes ok ok Libra para los solteros los veo muy bien veo que el tema del amor para ti yo no sé si ya está o es que comienza a ponerse emocionante pero veo que comienza hay como una consolidación de hecho para muchos de ustedes comienza a hablarse ahora de un noviazgo y en una situación Libra en la que tú sentías que oye siempre harás tú y no recibías a cambio o con una persona o estamos hablando del amor en general que siempre dabas pero recibías poco o no encontrabas como ese punto de tranquilidad que tú pudieras decir bueno veo que esto se está encaminando veo que cada vez hablamos más cada vez nos sentimos más cerca eso ahora comienzas a sentirlo es como si ahora sientes que esa energía de personas efímeras de relaciones de un ratico comienza poco a poco a disiparse y ahora te veo como más estable tú emocionalmente hablando tú individualmente desde la parte emocional y junto a otra persona que veo que los cambios poco a poco comienzas a sentirte satisfecho por la forma en que comienza la forma que comienza a tomar esta conexión con esta persona especial para ti por otro lado a ver Libra aquí hubo alguien que yo no sé si te hizo daño no sé si esta persona necesariamente es mala para catalogarla como mala pero si veo Libra que hubo alguien que te mostró su peor versión bueno en su momento te pudo haber mostrado su peor versión y ahora viene alguien y no es la primera vez que te lo digo veo que llega el momento de alguien de agachar la cabeza de reconocer algo no veo necesariamente energías de reconciliación para ti pero si veo que hay algo que soltar hay algo como que perdonar hay como un ciclo que hay que cerrar pero lo cierras desde el amor lo cierras de desde el perdón te perdono lo cierro olvido suelto esta situación pero veo que muchos de ustedes ya no van a estar dispuestos a darle una oportunidad a esta persona primero porque ya es muy tarde segundo porque bueno quizá para muchos de ustedes ya las expectativas son diferentes y sobre todo porque conociste la peor versión de esa persona y sabes que si lo hizo una vez podría podría no sé si necesariamente es así pero tú sabes que podría volver a hacerlo de hecho creo que ya no lo ves como esta persona no tiene la misma fuerza que tuvo en su momento en tu vida entonces veo que aquí se trata más que de una reconciliación se trata de un perdón y sobre todo vas a ver el cambio de esta persona que en algún momento habló desde la arrogancia habló desde esa posición desde arriba y ahora viene como dicen por allí por lo bajito Libra vamos a sacar una de estas cartas para darte tu guía señal o recomendación para estos próximos días mira vamos a sacar esta que ya va déjame sacarla por aquí que casi que se me cae bueno se cayó Libra y te sale el arcano de la pereza Libra te hablaba sobre todo en lo que tiene que ver con el dinero con la parte de las parejas pero hacia ese plan en pareja para aumentar las ganancias Libra no tires la toalla no dejes para mañana lo que sabes que tienes que hacer hoy no dejes de ser constante disciplinado porque esa va a ser la clave para que logres lo que tú quieres la carta de la pereza dice que bueno como no ves los resultados como ves que bueno pero eso no es todavía comienzas a postergarlo comienzas a decir bueno pero de qué vale que haga esto o sea al final lo que gano es poquito entonces Libra la carta de la pereza te dice muévete sigue siendo constante y disciplinado porque lo vas a lograr y si se trata de no es algo paralelo sino que sigues como empleado bueno trabajándole a alguien siempre hay alguien Libra que está viendo tu trabajo puede que esas personas del entorno no lo valoren pero siempre hay alguien que está viendo tu trabajo y no sabes las vueltas que puede dar la vida eso es lo que te están diciendo las cartas que a lo mejor allí no pero alguien está viendo tu trabajo y te dice sabes qué vente para acá que yo sí voy a poner esa balanza en equilibrio o la voy a poner por lo menos ponerla en equilibrio para que no sientas que lo que estás haciendo no vale de nada bueno Libra esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado Libra que tengas una excelente semana